Cuenta la leyenda que hace muchos años, cuando los Lego aún eran de color amarillo y aún no sabíamos que Chima iba a fracasar, entre los bloques antiguos y con diseños algo peculiares, surgió un héroe que iba a marcar un antes y un después, no solo en su licencia, sino en toda la marca, él era un Jedi, pero no cualquier Jedi, se llamaba, espera, solo se llamaba Jedi, sí, Lego solo le puse ese nombre, intentando crear una crisis de identidad en la pequeña minifigura, Jedi se tuvo que enfrentar al desafío de encontrarse a sí mismo, No soy como Han Solo, soy peculiar y fuera de protocolo, tal vez un nuevo ejemplar como yo puede encontrar un lugar donde brillar, pues de una gunship salí en el año 2002, y el mundo no entendió quién era, con mi sable en la mano y el misterio en mi andar, busqué en cada batalla mi propósito encontrar, así es, el pobre Jedi sin identidad pasó un tiempo solo, y como su set era tan genial para su tiempo, muchos lo tuvieron en su poder, cada vez se volvió más conocido, hasta que alguien dijo, hay que ponerle nombre, su nombre será, Bobarian Affle, pero como era un nombre muy pendejo y largo, Se quedó como Jedi Bob Ok, ok, muy buena historia Con su nombre ya puesto, por fin podría encajar con los demás personajes, pero que dichoso soy de tener un nombre propio, en la familia de minifiguras ya me acoplo, un don nadie era, y ahora por mi nombre me llama cualquiera Hasta que llegó el jefe, y al ver todo esto hizo algo inesperado, lo aceptó, haciendo aparecer este nombre creado por los fans en las guías, volviéndolo completamente canon Ya con eso, después de 22 años de ausencia, y con unos precios elevados en internet, la minifigura volvió a salir al mercado, desde sus rumores muchos pensaban que sería una versión actualizada con piel blanca, pero no, es casi la misma minifigura, muy fiel a lo original Y nos llegó este set, el Jedi Bob Starfighter, y si se preguntan de donde salió esta curiosa nave, pues es de la nueva serie de Rebuild the Galaxy en Disney+, donde vemos a Jedi Bob en todo su esplendor, dándonos una historia curiosa de origen, relacionada a su antigüedad Con permiso, habrá un paso a un anciano Pero no te preocupes, no dará spoilers aquí, solo digamos que Lego le agarró cariño a la minifigura, que hasta le dio su propio set, el cual me di el gusto de comprar, lo que no me dio gusto fue el precio que le pusieron Pero bueno, toca abrir este Starfighter para ver si vale ese precio, o si Lego nos metió la rata otra vez Y aquí ya tenemos la nave armada, podemos ver que tiene buen tamaño, y detalles por los lados, con un poderoso motor También tenemos esta cajuela, donde hay leche azul, y un banano, ya saben, lo clásico A pesar de los stickers, se compensa con esta ranura para el sable, y estos dos disparadores, listos para atacar En cuanto a las minifiguras, tenemos al mítico Jedi Bob, que está feliz de volver Al almirante, en traje de clon, muy apretado Y por último acervo, un droide gong Listos o no, a despegar y a hacer el bien por la galaxia Ahora mi nave ya tengo, y 100% canon me he vuelto Ya querrías tener en tu mesa, mi set abierto Junto a este set, tuvimos otros un poco raros Como el Tai y el Ala X intercambiables O el Dark Falcon, que trae a... ¡Espera! ¿Ese es Dark Jar Jar Binks? Ya dejando las tonterías de lado, es grato ver como Lego le dio un espacio a este Jedi Dejándonos ver que si pueden escuchar a los fans, y darles regalos como este Creo que es mi favorito de todo lo relacionado a Reveal de Galaxy Que por cierto, les recomiendo esta serie Que me parece de lo mejor que hemos tenido en cuanto a audiovisual de Lego Star Wars Desde las crónicas droides Y nos quedamos con Jedi Bob, que por fin tuvo un lugar de nuevo entre los sets Y en la historia quedará como la minifigura que trascendió de los fans Y llegó a las estanterías ¿Y cómo definirías tu vida? Algo incierta Del pasado volví, y ahora todos son de otro color Me pregunto a qué vendrá esta variación ¿Qué? Si te ha gustado el video y te gustaría ver más así Podrías ayudarme suscribiéndote y dándole like No te olvides de seguirme en otras redes Un agradecimiento especial a los miembros del canal En especial a JP y Ángel Calderón Ladrillo Señor reportándose y hasta luego Yerey Bob si tiene pelo Muchachos, creo que me toca Sáquenme de aquí